¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es imposible! ¿Quiere que le pague? ¡Idiota! ¡Te despediraré! ¡Te lo aseguro! ¿Qué tomas en mi boda? Desde el primer día te dije que eras cretina. ¡No me lo puedo creer! ¿El día de tu boda te da el baile de papitos? Es increíble. Se casa, no me largo. ¡Por favor! ¡Te lo dije! ¡Es entretenido! ¡Te lo dije! Emily, lo siento, aún no estoy preparado. ¿Para dónde vas? Sí, ¿para dónde vas? Bonito poema. Lo siento, papá. ¡Steve, no te vayas! ¡Vuelve aquí, Steve! ¡No me vengues! ¡Steve, no estoy bromeando! Señor Butavi. ¿Qué? Como actor, soy buen observador de la conducta humana. Le aseguro que su hijo no está preparado para esta clase de compromiso. Hola. ¡Eh! ¡Oh, Dios! Adelante. Luchaba de menos el coche. Quedó bien en él. Eso es cierto. Bueno... Tú también quedas bien. Gracias. Me alegro de que hayas vuelto a la habitación. Papá estuvo muy suave con lo de la boda después de tener la charla con Richard y Diego. Sí. Y en mi opinión ha mejorado vuestra relación. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es el interior de un club! ¡Es imposible! ¡Era idea tuya! Para el coche, le echamos un vistazo. Bien. Estoy un poco cansado de ella. ¡Era idea tuya! 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 He vuelto a romper la ventanilla.